No, acá es algo re fuerte, no como ganas de tener un hijo con nadie, como es la opción tener un hijo con otra persona Pero me estás comiendo la cabeza de que no quiero tener un hijo con vos, no es eso vos el problema Pero boluda, es el futuro de... ¡PASA! ¡PASA!